Fuerza Regia venció 91 a 78 a los aguacateros de Michoacán. Los regios se llevaron el título de la Liga de Baloncesto Profesional en el cuarto partido de la serie final. El gimnasio Nuevo León presenció este encuentro entre los dos mejores equipos de la temporada de la LNBP. De la mano de su entrenador Paco Olmos, el chino Huertas y Paulo Stoll, Fuerza Regia consigue su tercer título en su historia. En la temporada 2016-2017 se coronaron por primera vez ante los soles de Mexicali y en el 2019 derrotaron a los capitanes. Por la parte de los aguacateros no pudieron hacer la remontada histórica, a pesar de que se apoderaron de un par de sets en el partido. El equipo de Fuerza Regia se ha mantenido constante, mostrando resultados para su franquicia y escribiendo su nombre en la historia del baloncesto mexicano. Para Canal 6, Pepe Arriaga.